Muy buenas compañeros, bienvenidos a GENERICIÓN FRICKY, soy Fran y hoy estamos con un nuevo Notas del parche de The Forest Estamos en la 0.33c, si no me equivoco, porque han salido varios hotfigs en un periodo corto de tiempo ¿Qué nota de nuevo este nuevo parche? 0.33c, pues la verdad no gran cosa en cuanto a lo que se refiere a un nuevo contenido Pero si nos trae muchas mejoras, mucha estabilidad y demás, voy a comentar ciertas cositas, como solamente hay creo que 3 o 4 añadidos Voy a comentar también aparte unas pequeñas curiosidades más que han metido en este parche que creo que también nos interesa Así que nada, vamos a comenzar, vamos a empezar con lo primero, ya con una pequeña curiosidad Pero por ejemplo cuando tengamos carne podrida como estáis viendo, podemos ya directamente dropearla, vale Le damos botón derecho y la carne la tiramos, tal cual, ok Lo vuelvo a repetir Ve Ah no, no, fíjate Mirad, aquí hay un bug, en teoría una vez dropeada, si la cogemos deberíamos poder tirarla también, pero no Se ve que como está medio bugueado, pero bueno, no pasa nada Como no sé, por ejemplo, la carne podrida y lo que sea, podemos dropearla sin ningún problema Vale Simple que esté podrida, por ejemplo, esta carne está comible, básicamente está bien Se podría, podemos equiparla, pero no podemos tirarla, es la diferencia, esta es la podrida, esta no, vale Espérate para que tengas esa duda Y nada, esto es una pequeñas curiosidades que hay nuevas Y aprovechando también que estamos en el inventario En este nuevo parche han puesto algo muy interesante, como sabéis todos, hasta el momento solo teníamos lo que sería la armadura Lo que sería la piel del lagarto, vale, que lo podemos combinar con hojas si queríamos también y podíamos hacer sigilo Va a empezar la armadura de sigilo Pues en este nuevo parche han puesto también aparte de otra armadura de hueso, vale Es mucho más fácil de hacer, solo necesitaríamos lo que serían 5 huesos y 3 telas, vale 5 huesos, 3 telas, vamos a combinar y ahí tenemos, vale, que sería una armadura de hueso Vamos a equipárnoslas para que lo veáis, básicamente nos da mucho más aguante en cuanto al equipado No sé si sale, creo que no Bueno, eso es lo que tenemos por un lateral de la pierna Vamos a hacer un par de ellas más, para que lo veáis más claro Tengo aquí un montón de huesos, no os preocupéis, estamos matando acá niveles a saco Vamos a pillar ahí, no sé, 10 huesos por ejemplo Venga, vamos a pasar a hacer armaduras de guía a saco Nada, pum 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 pum, ya que pasé Ahí está Exacto, son 5 huesos y 3 telas, vale, y vamos a hacer una armadura de huesos Falta un hueso, ahí está, vale, y vamos a ir equipándonos para que veáis a ver si se ve Ahí está, ahora si se ve por ejemplo, veis como en la pierna sube, como suben los huesos para arriba, vale Y en el brazo también, esta armadura nos protege mucho más, voy a intentar activármela completa, ya para cambiar todo por así decirlo Nos protege mucho más que la del lagarto Pero, en consecuencia, también es, digamos, hace más ruido cuando caminamos Obviamente, nos protege más, pero no la tenemos en el factor de sigilo como por ejemplo con la armadura del lagarto que valientemente ya llevamos en la piel y no supone ningún peso Esta en teoría si nos supone un peso, por tanto, nos pasa eso, es esa pequeña contradicción en el sentido de que al poner más peso, obviamente, nos ponen ese buff de sigilo Ahí tenéis, veis como ahora, perfecto, ¿no? Guay, ¿no? Mola, a mí me mola, a mí me mola, no sé vosotros, pero a mí me mola bastante Creo que me falta una pieza más para tenerla full Creo que tengo aquí todavía de sobra Sí, ahora voy full, creo, sí, ok, mira mi otro brazo también, ¿vale? Como ven, es una armadura, ahora si no me mola completa Esta armadura me va a apreciar mucho el daño, me gustaría, a ver si viene un caníbel por casualidad en lo que voy explicando otras cositas Y así veréis el tema del aguante de lo que mitiga de daño, ¿vale? Básicamente, creo que es la armadura del lagarto, para que tengáis unos números así aproximados Nos mitigan 20 puntos de daño Mientras que la armadura de hueso nos mitigan en el doble, 40 Para que tengáis una idea aproximada de cuánto daño podemos soportar, por así decirlo Imaginaos que cada golpe de caníbel hace 60 Pues con la armadura esta de hueso, pues se reduciría el daño a 20, ¿vale? Que tenga más que 20 de vida Por lo tanto es una gran diferencia de daño Y bueno, esto es prácticamente uno de los daños que tiene Más añadidos, es simplemente que ahora Hay más objetos de madera que se pueden destruir, ¿vale? Que prácticamente casi todo yo creo, incluso creo que los bancos A ver, el banco por ejemplo se puede destruir Lo típico, la casa se puede destruir Menos las balsas, si no recuerdo mal Y la pared de piedra La pared de piedra, vamos a enseñárosla Por aquí No me acuerdo si era por aquí o por atrás creo Aquí está La pared de piedra y creo que también la pared de hueso Aún no se puede romper, ¿vale? Aún Parece que irá a ser De momento solamente se han limitado a que toda la madera Todo lo que sea de madera se pueda romper Exceptuando las balsas, mirar Aquí viene una... Una... Una pareja no, vienen tres de acá, igual, ¿eh? Venga, va, pégame, pégame una hostia Mirar, mira lo que me hacen de daño O sea, nada No me ha bajado vida Venga, va, tú que tienes un mazo, pégame tú Venga, va, sacóate Ahí está, pégame, eso es Venga, más duro Que no me has hecho nada Como vemos la armadura nos protege bastante Antes sigo teniendo algo Me han roto más que una pierna, básicamente Pero no me han quitado nada de vida O sea, flipar con el tema Venga, va, pegarme Eso es, eso es Dale, 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 va Habéis visto todos los golpes que estoy contando, ¿eh? Oh, constatido que estos son los que me pegan Ahí está, ¿veis? Ya, ahora sí, ya se me van a empezar a joder toda Ya no tengo armadura de huesos Me quedan un par de pies nada más Pero, ¿a dónde vas? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Que te quedes ahí, coño Que se ha vuelto loca Probablemente ha matado a efectivo Ah, salió todavía Vale Ahora sí Vale Acabamos con su sufrimiento No se quedará sola en el mundo Ahí está, ok Pues ahí como bañeros Como acabáis de beber La armadura de hueso es una gran, gran defensa Que vamos a ver que ya Todos los golpes que he aguantado ahí Derecha a la izquierda de uno El Massasol del otro Que también este suele ser Uno de los caníbales así Digamos, caníbales normales Porque ahí están los Los que no son normales Que son los típicos Topus O la tipo araña, etc. Ya sabéis que la ética que tienen Estoy hablando Los montantes de los critiques, por así decirlo Pues este, básicamente, es el que más pegaba Entre todos ellos Y veis que me he protegido bastante bien Con la armadura de hueso ahí Todavía me incluso me quedan partes de ella Así que nada, la verdad que Es una buena armadura Es una buena forma de defendernos Eh... Para sacarla fácilmente Un consejo simplemente es eso Matar caníbales Venir luego a un fuego Tirar ahí Con el cuerpo dentro Y ala Cuando se toste Tiremos huesos, vale Eso hará como unos 4 o 5 huesos en el tirón Básicamente por caníbales Podemos hacernos una pieza de armadura Como veis es una cosa Una forma muy fácil de formearla Y bastante eficaz Más eficaz todavía que el lagarto Así que bueno Ahí lo dejo Si nada Esto es otro El punto que quería demostrar Que más Aparte de que vamos a destruir la madera Otra cosa también que podemos tener Es que como vemos aquí fuera Está haciendo frío Vale No se va a pegar frío Si ahora estamos dentro de las casas En el parche Tengo que recordar que en las casas personalizadas Podíamos encender un fuego Y este fuego recubría toda la casa Pues en ahora También en este parche Si tenemos esta casita de campaña Bueno, lo que más era Me lo hemos dicho También si ponemos un fuego dentro También recubrirá toda esta casa Y podemos mantenernos calentitos dentro Sin ningún problema Es otra cosita Bueno, te he añadido Minucioso Pero que también Me parece interesante que sepáis Que más tenemos por aquí Bueno Han cambiado también algunos diseños De las piedras De las cuevas Más importante Pero bueno Una cosita más Si Bueno, otra curiosidad Porque como digo Este parche no esperéis gran cosa Ya que solamente se ha limitado a A mejorar cositas Y poco más Lo he añadido Era que la madura de hueso Al menos Si Solamente tenía unas que la madura de hueso Y Nada Y también otra cosita Eh Bueno Vamos a hacer primero que nada esto Por ejemplo Si volvemos esto con esto Vemos que tiene una flecha de fuego ¿No? Cuando nos equipamos el arco Y A ver Esto en un sitio normal Voy a poner Vamos a hacerla Vale Mirad Cuando tensamos el arco Veis que detrás justamente Justo me apunta a donde están las plumas Veis que es una anilla blanca ¿No? Vale Eso quiere decir que estamos usando una flecha normal y corriente ¿Qué pasa cuando usamos una flecha Que sea mejorada en fuego? Voy a mejorar esto para que veáis A ver A ver Teoría Bueno claro, es que claro Estas son de fuego Debería prenderlas Si no tengo acuerdo Pero no El problema es que se ha bugueado Se ha bugueado En el sentido de que ya no Ya no tengo de fuego Vale, en teoría Ahí está ¿Veis? ¿Veis? Ahora las flechas cambian de color Por así decirlo Sabemos que flecha tenemos equipada Está medio bugueado todavía ¿Vale? Pero por lo menos ya tenemos indicios de lo que sería Que es que estamos usando Por así decirlo Tengo fuego Porque es una flecha de fuego ¿Qué dice eso? ¿Veis eso? ¿Veis eso? El bugueo todavía Como habréis visto No es algo que me ha sido Opa Todavía se bugueó un poco Pero bueno Como veis Ya está en proceso ese tipo de cositas Veis que tengo Acabo de hacer una flecha de fuego Supuestamente no tenía más Pero yo ahora tengo otra vez En fin Son cosas que voy a estar arreglando Pero ya hay estas cositas Que quieras o no No dan un punto a favor Y ya está compañeros O sea Prácticamente este es el parche En cuanto a contenido nuevo Así añadido Todo lo demás Han sido mejoras del multivogador Arreglo Cositas para el performance Y demás Todavía no he puesto No he publicado todas las notas del parche Solamente cuando sube este libro Ya esté terminando traducirlas Pero básicamente Mire por arriba lo que tiene No he añadido pases que de vídeo Lo más rápido posible Eso sí Y solamente tenía eso Que os comentaba Todo lo demás Ya lo habéis visto En los índices Otra pequeña curiosidad No os preocupes Bueno Mucho cuidado también ahora Cuando más días pasen Sabéis que cuanto Más días sobrevivamos Peor es En el sentido de que Más caníbales vendrán a atacarnos Más mayor cantidad Vendrán en mayores grupos Etc, etc, etc Ojo ahora también Aparte de eso Es posible que Cada vez que venga Un grupo de caníbales Como entre la pareja Que nos vino antes Que vinieron 3 También nos vengan Mutantes Creepy Como se suele decir Que son los mutantes Tocho Por ejemplo el Coman Que es el Mutante gordo O el mutante octopus Que es el de Mutante brazo O la mutante araña Entre otros También están los mutantes Pálidos Que sabéis que están En todas las cuevas Escondidos Pues eso también No pueden venir También en algunos Que otros Pero son también Un poquito más duros Y nada compañeros Espero que por lo menos Esta noticia Están nuevas notas del parche Y por lo menos Sepáis lo que os trae de nuevo Y poco más Creo que no me salto Nada importante De tal forma Como siempre Recordar Si no están Todavía las notas del parche Esperar un poquito Pero la tendréis dentro de un poco En la En la url Que tendréis justo encima De la del video ¿Vale? Estoy saliendo ahora mismo por arriba Donde os llevarán las notas del parche Y podréis verlas Casi que al completo Traducidas al español ¿Vale? Pues nada compañeros Solamente deciros eso Espero que os haya gustado Esta noticia del parche Y como no Que estéis pendientes de otras Por cierto también Dejo la noticia Igual que en otros videos Estoy trateando En hacer videos Por ejemplo De crasteos Como por ejemplo Como se hace un arco Como se hacen las botas Y todo este tipo de cosas Que si habéis visto Todas las notas del parche hasta ahora Lo sabréis todos Pero hay gente que a lo mejor Se está incorporando al de forest Ahora nuevo Y no sabe todos los crasteos Que tenemos a nuestra disposición Pues está empezando A hacer un video de esto Pero necesito saber Si os interesa o no ¿Vale? Comentarme Y si os interesa Voy a traer un video Solamente de crasteos ¿Vale? Solamente todos los crasteos Que podemos hacer Y luego está empezando también A hacer una especie de serie ¿Serie en qué sentido? Pues bueno Básicamente Será como en plan Para empezar de nuevo Eh... Consejos Vean consejos De como por ejemplo Adatarnos bien a los primeros días Como sobrevivir los primeros días Sin muchos problemas Eh... Donde son los mejores sitios Para montar un campamento Eh... Cositas así ¿Vale? Como habéis visto Esto... Esto es una partida nueva Que he creado hace poco Ya veis el campamento Que tengo montado Y como... Me has apañado Para defender los paníbales Así que... Nada... Si queréis ver ese tipo de videos También podéis dejarme esto En la caja de comentarios Y lo tendré en cuenta Y nada compañeros Poco más Un saludo Un fuerte abrazo Y nos vemos en las próximas notas del parche O el siguiente video de Forex O otro contenido del canal Soy Fren de Dios y Friki Y ha sido todo un placer Que nos vemos en próximos videos Chao, chao